Bueno, junto a Raúl y a Ariel, vamos a recibir en el escenario a todos los candidatos y candidatas al Miss y Linterplan de Venezuela 2017. ¡Arriba, todos los días! ¡Arriba, todos los días! Gracias de Miss y Mr. Planner, Venezuela, 2017. Voy a la bala, proyecto de Zulia. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 Una luz a la suerte se siente, se respira aquí, en torpe nacido. No dejemos de luchar, es el último camino. Hay una luz en mi destino, que está en tu ley. ¡Vamos! Una vez tú, no seas un misterio de mi amor. Un momento siempre. Me suena unida, es la sabiduría. Cada día, que quiero más. Morar a mi vida. Cada día, mi fantasía, es tu libertad. Me suena libre hoy. 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 En la situación en este momento, está muy bien. Pero se también que la esperanza no puede perder. Que viva mi bandera, mis dolores de atardecer No las puedo creer Solo quiero ver al niño sonriendo Que la tasa de inmortalidad Siga que es cierto Que una Venezuela unidad Tu mano junto a la mía Si vivo crecía, llevo estado a la nación Me está tranquilo, me siento lo de opresión Dime la razón Y mientras tú me jugas, yo lo rejo, la devo a la nación Todo es la unión, queremos unión Venezuela libre, como dice la nación Ahora estoy No será suficiente Que vive el amor Que tu poder lo siente Eso es la unidad Es la salida Cada día Me quiero dar Toda mi vida Toda mi vida Mi bandera Si es tu Ayuda suerte conmigo en el agua Eso es la libre Crisuela libre Crisuela libre Crisuela libre Crisuela libre Crisuela del alímer Debido Criselo por el alma Ese penetrate mi corazón Nuestra forma que…? Softilia F dabla que no es mi empresa Es presta' como vocación DA Múscula mi pensamiento Reочificación Es un poco que me cuanta razón creerá un poco de distinto Somos hermanos, somos de esta nación Y te comprendieron que estos ojos se abajan desaltando tu cultura Dios, ven, ven, sube el temblor de abortar Oh, las empresas que realizan esperanzas aportan los ansiados Estos unidos vamos a salir Yo no sé por qué no sé si no voy la solución Un secreto de todo, todo voy en la comisión Salir a la calle sin mirarse en la misión Eras mi padre, su teniendo el corazón Y una razón no será suficiente El amor que tu voz no siente Es buena vida, es la salida A la vida te quiero más Una divina, una divina Mi fantasía es mi vida Venezuela libre de hoy Venezuela libre de hoy Venezuela libre de hoy Venezuela libre de hoy Porque todos queremos una Venezuela libre Diga de paz, tolerancia, amor, respeto Igualdad para todos Muchísimas gracias señores El payo medio del mundo Espectacular De hoy, la verdad es que no hay que vivir con los peñecitos Gracias, gracias Vamos a seguir con las premiaciones especiales Continuamos con las premiaciones especiales Y va a seguir con las premiaciones especiales Y va a seguir Comenzamos con las primeras damas Comenzamos con la banda de popularidad Banda popularidad Y la banda popularidad es para Deda Macuro Deda Macuro La próxima coanimadora de Miss Oro Negro Se levantó la Miss Interactiva Esa chica que estuvo muy pendiente en las redes sociales Y la banda interactiva es para... ¡Cada Ludo! Muy conocida en las redes sociales ¡Merecida! Seguimos con la banda de Actitud Y es la banda de Actitud ¿Quién creen ustedes que tuvo la actitud? ¡Espera, es que se va a ver! Actitud es para Miss Zulia Una mujer activa Con voz activa La verdad que sí Yo te la vi por muchos días en el salto Seguimos con la banda de Amistad Amistad Es un premio muy querido Yo siempre he dicho que es muy querido porque... Porque es escogido por todos sus compañeros Es muy querida por sus compañeras Así que nuestra banda de Amistad es para... ¡Guárico! 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 Nuestra próxima premioción es para la banda Integral A ver, ¿quién será la Miss Integral? La Miss Integral es para... ¡Mironica! ¡Guárico! 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 Seguimos con... la banda de... ¡Pasarela! ¡Guárico! 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 ¡Garaman! Y ahora se lleva a la banda Pasarela y es para Miss Amazonas. Miss Pasarela. Ahora tenemos una planeación de elegancia. Todas, todas, las hermosas y el ganas. Pero solo una se lleva a la banda y es para... ¡Yara Cudi! A mi me gusta decir, preguntar siempre a ella. Porque el siguiente premio es a la mejor sonrisa. Pero quisiera que nuestro querido Osvaldo nos diga por qué la mejor sonrisa. Es porque tiene la mejor dentadura, porque consiguió el mejor odontólogo, porque este premio es la mejor sonrisa. Buenas noches. Principalmente este premio es otorgado por el odontólogo oficial de la organización, el doctor Freddy Salas. En esta oportunidad él no evalúa el estado de los dientes, sino la mejor sonrisa. El premio para el Miss, para la Miss, perdón, y el Mister, ganadores de la mejor sonrisa, es un año de odontología estética. Diseño por los dientes, son la mejor sonrisa, y además se resumbran las fotografías oficiales de parte del fotógrafo oficial de la organización Alinio Vargas. Y la mejor sonrisa es la señorita, Lala. ¡Bravo! 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 Bella su sonrisa Continuamos La siguiente banda es La banda Talento Y la banda Al agua La siguiente banda es Una banda especial Porque es una banda otorgada por uno de nuestros anunciantes Y es la chica Linaje Y la chica es Es Miss Mérida ¡Vamos Mérida! ¡Vamos Mérida! ¡Vamos Mérida! ¡Vamos Mérida! ¡Vamos Mérida! Nos quedan dos premios más para nuestras mises. Los chicos están un poco ansiosos. La siguiente. La chica marketing. Una bando otorgada también por uno de nuestros anunciantes. Y la chica marketing es para... ¡Miranda! Nuestra última premiación para nuestras mises es la chica Steve Lightly. ¿Cabe destacar? Esta premiación tiene... Esta premiación, el chico y la chica que gane en esta premiación tendrá un año completo de estética grande. Bien, bueno, nuestra mis chica Steve Lightly es... ¡Marina! ¡Hola! ¿Vamos? ¿Qué? ¿Qué? Fabuloso premio. Un año completo. Premio 23 votos. Bueno, es momento... Es momento de los chicos. Y continuamos con los chicos. Y nuestra banda empieza con los míster de esta manera. La banda popularidad... ¡Pufanda! ¡Pufanda popularidad es para el chico! ¡Falcón! Y nuestra segunda bufanda es la bufanda de elegancia. Dios, nuestro míster elegante. Y nuestro míster elegante es... ¡Pufanda! ¡Pufanda! ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Hijá para ahí algo! ¡Yana thrill! Y el míster de sonrisa es... ¡Alto! ¡Sube! Y la siguiente premiación es para el míster de talento. Y el míster de talento es... ¡A nosotras! ¡A nosotras! Nuestra siguiente bufanda es el Chico Linaje. Y el Chico Linaje es... ¡Distrito Capital! ¡A nosotras! 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 La siguiente bufanda es... ¿Para el Chico Margeting? ¡A nosotras! ¡Dar una vez! Y nuestro Chico Margeting... ¡Es...! ¡Tianacudi! Nuestro último premio por la noche de hoy es Nuestro chico estileno Y nuestro ganador es Distrito Capital Nuestro chico estileno 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 Gracias por ver el video.